¡Aquí no! 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 Independientemente de que haya trabajo o no haya trabajo, la gente tiene que vivir. Esto ha sido simplemente un movimiento espontáneo que ha surgido a raíz de la manifestación del 15 de marzo, 15M, por lo cual no tiene nada que ver con las elecciones y por supuesto no influimos en el voto de nadie, por lo cual no hay motivo para dejar de concentrarnos y abandonar el campamento después de las elecciones. Por lo cual vamos a continuar indefinidamente. La noche anterior pudo haber unas 700 personas acampando y las noches que llueve hay algunas menos, pero la gente sigue acampando a pesar de la lluvia, a pesar de la presencia policial que no se está mostrando activa en estos momentos y a pesar de todo lo que pueda pasar la gente sigue acampando y cada noche tenemos más. No se puede prever cuánta gente acampará esta noche, pero la Comisión de Infraestructura está preparando colchones y cartones para cubrir todo el suelo de la plaza, para que todo el mundo tenga una tienda de campaña o bien un colchón donde dormir esta noche. ¡Pueblo unido, mamá será vencido! ¡Pueblo unido, mamá será vencido! De momento la campaña y la concentración van a seguir indefinidamente. Tenemos una sentencia anterior a esta del Tribunal Constitucional que nos ha pasado un documento en la Comisión Legal que amparan la concentración sin interferir en el voto de los ciudadanos en el Día de Reflexión. Por lo cual vamos a convocar a todo el mundo a la concentración mañana a las 8, como todos los demás días que ya hemos estado haciendo desde el principio y va a seguir la concentración indefinidamente. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representen! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representen! De momento no se sabe si se espera o no una reacción policial. Por supuesto, si hay cualquier desalojo, se ha hablado en la Asamblea General que todos los que están aquí concentrados tomen una actitud pacífica y se ha recalcado la idea de no reaccionar ante el posible desalojo, digo, posible, no está constatado todavía de la policía. Hemos pedido a todo el mundo una actitud pacífica y sobre todo de no reacción en caso del desalojo. A mí me parece maravilloso que esté todo el mundo aquí de una manera natural, protestando, porque no tenemos otro medio. Porque tenemos necesidad de que la democracia sea, nos dure, más de los segundos que nos ocupan cada cuatro años. Queremos que lo que votamos sirva para más tiempo, que nos tengan en cuenta, no que utilicen nuestro voto para hacer lo que quieran el resto del tiempo.